¿Qué tal? Muy buenas, aquí Blackhole, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos, si no me fallan las cuentas, al sexagésimo vídeo de Judgment, creo que sí, creo que ya llevamos 60. Empezamos en el vídeo anterior, el capítulo 11, era obligatorio, no podíamos detenernos en ningún momento prácticamente, pero bueno, fue bastante clarificador, hicimos el interrogatorio, aunque realmente tampoco fue muy duro el interrogatorio, porque íbamos a torturarlo y al final nos lo torturamos a Hamura, cantó como la traviata, nos contó bastantes cosas que no sabíamos y bastantes que sí sabíamos, pero bueno, sobre todo confirmó todas nuestras sospechas e incluso podría estar dispuesto a testificar. El problema es mantenerlo con vida, va a ser complicado. Intentaron rescatarlo los compañeros suyos del clan Matsugane y bueno, pues hubo una especie de, le prendieron fuego al local y de repente pues cuando estábamos tuvimos que luchar entre el fuego, etcétera, etcétera, un montón de movidas que tuvimos que hacer y al final tuvimos que nos enfrentamos al topo. Al topo que era lo único que no nos había dicho Hamura, el nombre del topo. Nos había contado muchas cosas acerca de él, cuando empezaron a trabajar, etcétera, etcétera. Se desmontaron algunas de mis teorías pero se confirmaron otras, al final pues tenía dos candidatos y el segundo candidato fue el correcto y más que nada era por el tamaño, por la altura. Una vez que se confirmó que el tipo del chubasquero era el topo, que yo no lo tenía tan claro, a partir de ahí ya empecé a entender un poquito cómo funcionaba todo aquello. Y bueno, pues más o menos todos los crímenes los tenemos resueltos, solo faltaba saber la identidad. Bueno, pues apareció delante nuestra, por supuesto, con el chubasquero negro completamente enfundado, apenas se le veía la nariz, era imposible reconocerle. Se lió a tiros con todo Cristo, reventó como a 20 de la familia Matsugane. Hamura se escapó, pero en el momento en el que iba a dispararle, el maestro, el sensei de los Matsugane, el jefe, el anciano, se puso delante y recibió los tres disparos en el pecho e intentaron sacarlo del incendio, pero no pudo. Así que tenemos a Hamura fuera, tenemos a todo el mundo que digamos que saben ya que, todavía no lo saben oficialmente, pero bueno, algunos de ellos como por ejemplo, bueno, la fiscal no, no se lo llegamos a decir, lo murmuramos y poco más. Pero bueno, ya sabemos que justo antes de al ver que su maestro moría, o que su jefe moría, Hamura dijo el nombre del topo, que era Kuro Iwa, que es el jefe de policía. Ahora ya prácticamente casi tenemos todos los enigmas resueltos, solamente nos falta la parte de abogacía, ¿vale? O sea, la parte de detective y la parte de abogacía, es decir, encontrar las pruebas y poder trincar a ese tío, ¿vale? Trincar a ese tío, trincar a Sono y exonerar a todos los colegas nuestros que están en prisión, ¿no? O sea, desde Okubo, ¿okubo eres? ¿Se llama? Sí, Okubo, hasta el poli este que nos vendía información. Entonces, nos han dejado un poquito de paz y tranquilidad, la historia continúa volviendo otra vez, como siempre, a la agencia de detectives, pero vamos a aprovechar para hacer misiones, ligues y este tipo de cosas. Tenemos una amistad nueva que creo que no sería difícil de conseguir, que es aquí en el Earth Angel, básicamente es bebiendo. Es una competición contra el hermano gemelo del tipo de la espada, que nos estuvo dando el follón ahí en el local este, que nos enfrentamos a él como 4 o 5 veces. Y tenemos otra misión más, que es una especie de mascota corporativa, supongo que será esta, la de la mascota corporativa, porque aparece por un lado, desaparece por el otro, pero parece que tenemos que ir haciéndola como a plazos, no podemos hacer la del tirón. Entonces, aunque estamos muy cerca de la cita con Sukino, vamos a hacer primero la misión, esta de aquí. Y a partir de ahí ya veremos cómo arreglamos el resto. Vamos a ver si podemos quitarnos, pues eso, lo de las citas y tal, dos vídeos como máximo, porque a estas alturas ya, o sea, saber cómo terminan las citas, como que me da mucho igual. ¿Vale? O sea, quiero terminar la historia y disfrutar del final de la historia, ahora que no la han cagado en el... o sea, no han metido a ningún personaje nuevo a la hora de presentarnos al topo, que era el miedo, el mayor miedo que yo tenía. Así que ya ahora es ya simplemente, pues, disfrutar y esperar el buen final, que supongo que será. Hostias, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ah, sí, sí, sigue siendo... ¡Hostias, ya ha robado este! Ahora hay que perseguirlo. ¿No es esa mascota rara que he visto antes? Sí, no me acuerdo, no he apuntado el nombre, así que sí, es esa. ¡Espera! Al ladrón, ¿qué alguien le detenga? ¿Un ladrón? El bandido Onomichio. Pues bueno, ahora sí que tenemos la misión ya... abierta, ya es oficial, ya es un caso secundario. A ver, ¿qué hostias tenemos por aquí? Amanem. Ah, me lo he pasado genial, gracias a ti. Yo también. Y alivio todo gracias a la vaca, ¿eh? Uy, espero que no pase nada malo. Bueno, mientras exista la desgracia, sin duda, acabará sucediendo. No bajes la guardia. A ver, esta cita, la verdad es que sí que me interesa. Es la única por saber qué coño es lo de la desgracia de la vaca, pero ya está. Porque la otra es la tía esta que pasa de nosotros, y vamos a hacer el ridículo aquí con la otra, con la amiga esta que es actriz y tal, y la otra es la de que está buscando trabajo, y... yo qué sé. Y tiene un novio... bueno, un matrimonio concertado con un tío gilipollas que se cree que es inglés, y es japonés de toda la vida. Vale, tente cuidado. Vale, hasta ahí, correcto. ¿Cómo he dejado que pase esto? ¿No eres el responsable de esa mascota zumbada? Bueno, sí, lo soy, a pesar de todo. ¿Qué está pasando? ¿Nos conocemos? Pensaba que habías dicho algo de un ladrón. Sí, ese maldito Ono Michio acaba de robar en mi tienda. La mascota ahora es un delincuente. No, no, todo es un malentendido. Sé lo que he visto. Sí, intento explicarte que el tío que lleva el disfraz no es el auténtico Ono Michio. ¿De qué estás hablando? Contrate a un chico que se llama Nishimura Kun para disfrazarse de Ono Michio, pero no le gustaba el trabajo, así que me escribió para decirle que lo dejaba. Y con muy poca educación. Me dijo, me voy del trabajo, dejo la mierda de disfraz en la acera. Dejó el disfraz de la mascota en la acera y se fue. Sí, y no me dijo dónde. Lo he buscado por todas partes. Hasta que he visto a Ono Michio robando, y ahora hay motivos para preocuparse. Así que un capullo oportunista vio tu disfraz de mascota en la calle y decidió robar en una tienda. Sí, eso parece. ¿Y por qué el chico dejó el trabajo así? ¿Por qué esas malas formas? Seguramente no pudo soportar la presión que supone ser Ono Michio. ¿Tanta es? A ver, el chico anterior hacía fenomenal de Ono Michio. Creo que Nishimura Kun sentía que no estaba a la altura. No era capaz de expresarse con elegancia, ni madurez. Madurez dentro de un disfraz de... Venga, vale, da igual. El anterior chico tenía eso y mucho más. Seguro que empezó a darle vueltas y en vez de esforzarse decidió pasar. Ya veo. Y no tienes ni idea de quién puede estar usando el disfraz. Ya, hay que tener en cuenta que quizá Nishimura mintió sobre lo de deshacerse del disfraz. Y podría ser Nishimura el que esté dentro. Sería la cuartada perfecta decir que lo tiró y luego robar una tienda con el puesto. Ese granuja me ha pillado desprevenido. Que lo sepas. Y es culpa tuya. He perdido 500.000 yenes en efectivo. ¿No crees que deberíamos buscar primero a Nishimura mintió antes de que pase algo peor? Oye, hablando de Nishimura, he visto cómo entraba en los recreativos Charles. ¿Qué? No hay tiempo que perder. Vamos tras él. Sí, sí. Yo voy también. Ajá. Corre, corre. Y habrá que rirla. Esto no va a terminar bien. Debería ir a ver qué pasa. Sí, sí. Oh, no. Han tirado el disfraz. Así que el sospechoso pasó por aquí. Seguro que es aquí. Vamos a mirar dentro. Confianza. ¿Quién me acaba de robar? A ver, en un sitio de Yakuza y se mete... El tío tampoco es muy listo. Nishimura-kun. Irona-kasan. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué dejas el trabajo y te vienes a perder el tiempo en los recreativos? Lo siento. El trabajo, entonces, este es el tío que se disfrazaba de Onomicho. Sí, es él. Eso significa que es el ladrón. Espera, ¿ladrón? Seguro que ha sido una terrible coincidencia. Que podría ser una terrible coincidencia. Sí, claro, una coincidencia. No nos mientas. Es verdad. Estaba harto de tantos sermones, así que me pasé por aquí para desestresarme un rato. Estabas harto de mí. Os juro que llevo aquí todo el día. Y los tíos que han llegado más tarde tenían muy mala pinta. No nos metas en tu movida. Vale, los demás creo que son yakuza a todos. Así que, o este o el otro. Sí, quiero jugar tranquilamente, tío. ¿Solo han entrado estos cuatro chicos en los recreativos? Bueno, chicos. Sí, eso es cierto. Uno de vosotros es culpable. ¿Ah, sí? Yo jamás cometería un robo. Entonces, ¿todos sospecháis de mí? Qué mal. ¿Por casualidad habéis visto a alguien coger el disfraz de Ono Michio? He preguntado lo mismo antes de que entraras, pero nadie ha visto nada. Escuchad, capullos. Voy a llamar a la poli, así que todos quietos, ¿entendido? Mejor que no lo hagas. Te lo dije. ¿De qué vais? Tranquilízate, tío. No queremos que la poli meta sus narizos aquí. No queréis, ¿eh? Eso suena bastante sospechoso. ¿Por qué? Y ya de paso, ¿qué llevas en esa bolsa? No tiene que ver contigo y no tengo por qué enseñártelo. Es porque parecerías culpable si me lo enseñas. Cállate. Me piro. Me temo que no. Apártate o te aparto. Si quieres que me quite, enséñame lo que hay en la bolsa. ¿Por qué no nos tranquilizamos todos? No podemos solucionarlo hablando. Sí, sí. Alguien va a salir herido de aquí. Si no tenemos cuidado. Ojalá apareciera un detective genial por aquí, como pasa en esas series de la tele. Soy detective, pero lo de aparecer de la nada no es mi estilo. ¿Qué hago? Venga, nos presentamos. Bueno, chicos, yo soy detective. ¿De verdad? Sí, me llamo Yagami. Tengo una agencia de investigación en Kamurocho. O sea, aquí. Perfecto, pues encárgate de esto, ¿vale? Por favor, Yagami-san, el honor de Onomichi está en juego. Sinceramente, creo que Nishimura-kun sería incapaz de robar. ¿Me crees? No quiero creer que haya contratado a un ladrón. Habría tirado por tierra la reputación de la ciudad, si así fuera. Quizá no eres la persona más trabajadora del mundo, pero no creo que seas un ladrón. Y no la casan. Hay mucho en juego entonces. A ver qué puedo hacer. Que quede claro. Me da igual que seas detective. No pienso enseñarte mis cosas. Creo que tendré que recurrir a la lógica. ¿De verdad hay un gato? Te pillé. Entonces han tirado el disfraz aquí. Nadie de los presentes parece haberse dado cuenta. La bolsa está vacía, así que ya habrán puesto el dinero que han robado en otro sitio. Pero, ¿por qué cambiar de bolsa? ¿Habrá efectivo en ese bolsillo? ¿Qué va? Bueno, seguramente lo robó también, si lo había. Este es el cuchillo que usó el ladrón. No creo que merezca la pena buscar huellas. Claro, además, Onomichio lleva guantes. Sí, es justo lo que he pensado. Creo que ya tengo el inventario de las pertenencias del ladrón. ¿Y los pantalones? ¿Y los guantes? Pero es raro, falta algo. ¿Qué pasa? ¿Qué objeto falta que debería tener un ladrón vestido de Onomichio? ¿Guantes? Onomichio tendría que llevar puestos unos guantes blancos. Es verdad. No los veo por aquí. Supongo que se deshicieron de ellos por miedo de dejar huellas. Un ladrón experto no dejaría a su paso una prueba incriminatoria como esa. Supongo que los guantes se pueden quemar fácilmente. Y sigue faltando otra cosa. ¿Llevaba pantalones blancos? Llevo unos pantalones blancos y tampoco están. Ahora que lo dices, el ladrón llevaba unos pantalones blancos. Eso significa que el ladrón actuó con sus propios pantalones blancos. ¿Por qué dices eso? Cuando Nishimura Kun se disfrazaba, siempre traía sus propios pantalones blancos. Si se los quitaba, se quedaba directamente en robo interior. Los llevaba para no tener que desnudarse. Así que supongo que el ladrón llevaba puestos sus propios pantalones blancos. Ya entiendo. Eso significa que es posible que el ladrón lleve puestos unos pantalones blancos. Y sigue faltando otra cosa. Me imagino... Que los zapatos. No veo sus botas. Eso es. Sus buenas botas, imprescindibles para un pescador. Es verdad. Cuando pillan a un ladrón, en las tiendas lanzan una bolita de pintura para mancharle los zapatos. Si ha sido así, está claro que los zapatos del culpable estarán manchados. Así que tenemos que mirar detenidamente los zapatos de los sorpechosos. Los guantes, los pantalones y las botas. Es posible que se deshiciera de los guantes, pero el culpable aún llevará los pantalones blancos y las botas. No estoy seguro. Creo que el ladrón llevaba zapatillas de deporte, no esas botas de Onomicho. Debe ser difícil correr con esas botas. Pero si usaron las bolitas de pintura antirrobo, puede que se le hayan manchado las zapatillas con la pintura. Supongo que también ha podido tirar las botas. También llevas pantalones blancos. Sí, me he pasado un poco. Voy a una cita ciegas en grupo y luego quería parecer moderno. Una cita ciegas en grupo, luego, y quería parecer moderno. ¿Tienes idea de lo difícil que es acertar con los pantalones blancos? Por eso me he puesto pantalones blancos topilleros. Me quiero que se den cuenta de que me preocupo por ir elegante. Ajá, sí. Vale, si a ti te sirve. Y luego el complemento es una rebeca de cachemir para que las chicas vean lo maduro que soy. Ya, ya, entiendo. Espero que te vaya bien en la cita. Una bolsa de asa. Echaré un vistazo dentro. Echa un vistazo sin problema. Claro, a ver qué hay. Un monedero con unos pocos miles de yenes y caramelos. ¿Ves? Aunque supongo que en los recreativos se puede esconder lo que buscas. ¿Tú no llevas bolsa? Tengo suficiente con los bolsillos. Entonces en la bolsa del pasillo no es tuya. ¿La bolsa del pasillo? ¿Qué quieres decir? No he pisado el pasillo desde que ha empezado todo este jaleo, tío. De verdad no sabe lo de la bolsa. Se estará haciendo el tonto. Un cubo para reciclar. Y dentro tenemos latas vacías. Este no es. Tiene mucho interés en que no veas qué lleva en la bolsa. ¿Qué estás mirando? Solo me preguntaba por qué te preocupa tanto que sepa lo que hay en la bolsa. Oye, ¿quieres verla? Pues vale. Puedes pagarme el precio de verla con tu vida. Tan importante es. Pasa del tema, tío. Hablo en serio con lo de matarte. Resulta bastante sospechoso que llegue hasta ese extremo con tal de que no revise la bolsa. Pantalones blancos como los que lleva Onomicho. Oye, ¿qué estás mirando? Nada. No es una prueba concluyente, pero... No son botas y no hay marcas de pintura antirrobo. Probablemente no es culpable. Si es culpable, se habrá cambiado los zapatos. Oye, ¿has visto algo que pueda servirnos de ayuda? ¿Ah? ¿Qué va? Estaba echándome una siesta ahí detrás. No me sirve. Un cubo para reciclar y dentro tenemos... Latas vacías, sí. Pantalones blancos como los del ladrón. Bueno, sí. Tengo que ponérmelos para disfrazarme de Onomicho. Escribiste a tu jefe para decirle que dejabas el trabajo y luego tiraste el disfraz. Es factible, aunque probablemente te quedaste ese disfraz para poder robarme. Eso no es verdad. No puedo descartar esa posibilidad por mucho que Iro Nakasan confíe en él. Espera, ¿esos son unas botas? Sí, pero Onomicho lleva unas buenas botas, imprescindibles para un pescador. Entonces tus botas no son buenas. No llevo zapatillas ni veo restos de pintura. ¿Te importa si le eches un vistazo a tu bolsa? Claro, pero no llevo dinero. Un monedero y un peluche que habrá ganado en alguna máquina de los recreativos. ¿Dónde has escondido mi dinero, Punky? No, ya te he dicho que no he sido yo. Tiene que estar en algún sitio de los recreativos. ¿Pero dónde? Aquí sí. Están manchadas con pintura antirrobo. Deben ser las zapatillas que llevaba el ladrón. Sabía que tenía que deshacerse de los zapatos, así que los tiró. Mierda. Yagamisan, acuérdate de que Onomicho debería llevar unas buenas botas, imprescindibles para un pescador. Me cuesta creer que el ladrón cometiera el delito en zapatillas. Sí, supongo que estaría pensando en escapar rápido y no en irse de pesca. La mala noticia es que llegamos a un punto muerto con los zapatos. El culpable ya no los lleva ya puestos. Vas con sandalias. Algo un poco raro para ser invierno, ¿no crees? Sí, pero vivo aquí al lado y me da pereza ponerme zapatos. Sí, a mí me pasa igual. No llevo zapatillas ni rastro de pintura antirrobo. Descartado, de momento. ¿Este quién es? Sandalias con pantalones por el tobillo. ¿No parece demasiado frío? ¿No hace demasiado frío para eso? ¿Qué estás mirando? Me preguntaba por qué llevas sandalias con este frío, sobre todo con esos pantalones. ¿Espera, sandalias? ¡Oh, mierda! ¿Qué pasa? Solo estaba pensando en una cosa. No pasa nada. ¿Por qué me da la sensación de que ni se ha dado cuenta de que llevaba sandalias? Yagami-san, ¿no te ha parecido algo sospechoso? Sí, deberías revisar más de cerca esas sandalias. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me vibra algo en el mando, pero no sé lo que es. Joder, qué mierda, no encuentro el punto que quieren que busque. A ver si es de otro puñetero ángulo. Ahí. Espera, tienen algo escrito en la parte trasera. Oye, esas sandalias que llevas. Pone Charles en la parte de atrás, como los recreativos donde estamos. ¿Las has ganado aquí? Ah, sí, sí, eso mismo. ¿De qué estás hablando? Me las he puesto cuando he ido al baño, pero se me han olvidado quitarmelas luego. ¿Soy sospechoso por eso? Todavía no sabemos nada, ciencia cierta, pero... Cuando he ido al baño, ¿dónde está el baño? ¿Qué baño, pichón? ¿Ha vibrado algo más por ahí? ¿Qué ha sido? Ahí está. Una cámara de seguridad, tenía que haberlo pensado antes. Ni te moleste, ya me han dicho que es falsa. Qué pena, podríamos haber resuelto esto en cuestión de segundos. ¿Qué hay en la parte de atrás? Una se, os lo he revisado, pero parece que no hay nada. Entiendo. Vale, pues ¿dónde coño está el dinero entonces? La cosa es ¿dónde está el dinero? Ya has terminado de investigar, Yagami-san. Sí, tengo lo que necesito. Y me hago una idea de quién es el culpable. ¿Ah, sí? ¿Y quién es? ¿Cómo, Yagami-san? No nos hagas esperar. Este caso es fascinante porque contamos con bastantes pruebas y deducciones. El cuerpo nos dice... Nos dice más sobre una persona de lo que pensáis. Genial, empiezo a hablar como un detective de la tele. Wow, creo que un detective que vi en la tele también dice eso. ¿Nos lo vas a contar entonces? ¿Quién es el ladrón y dónde está mi dinero? Vale, tengo que hablar con la persona a la que vaya a acusar. ¿Qué es? Este. Lo de los pantalones remangados yo creo que es porque antes llevaba las botas. Entonces sospechas de mí. El culpable es este tío. Eres el culpable. Tú eres el ladrón... El ladrón Onomicho. ¿Yo? ¿Qué pruebas tienes? Dejaste una serie de pruebas en la escena que claramente has intentado ocultar después. A ver, el disfraz. Eso demuestra que eres el ladrón. ¿Cómo? Mira, pues eso mismo. Serás capullo. No me culpes si no tienes pruebas. Joder, otra vez. Ah, vale. Solamente puedo enseñar una prueba. Que es esta. Tus sandalias son la prueba de que intentas ocultar algo. ¿Qué quieres decir? Ya te he explicado por qué me las he puesto. Me las he cambiado cuando he ido al baño. Pero se me ha olvidado volver a ponerme las mías. Será mejor no enseñar esto ahora. Sabrá cómo escabullirse. Necesito algo un poco más definitivo. Venga ya, detective. No puedes acusarme sin pruebas. No, tengo pruebas que demuestran que has intentado ocultar lo que pasó. Los zapatos. Alguien ha tirado estas zapatillas a la basura. Y están manchadas con pintura antirrobo. Sí, me alegro de haberse la lanzado al ladrón. Todos nos enteraríamos de que has cometido el delito al ver esta pintura en tus zapatos. Por eso tuviste que tirarlo. Espera un segundo. ¿Acaso tienes pruebas de que los haya tirado yo? Deja de hacerte el tonto. Tenemos pruebas en tu contra. ¿Ah, sí? Esta es la única prueba que necesito. Bueno, está claro. ¿Llevas puesta una prueba irrefutable? Ya te lo he dicho. Fui al baño y... Esa excusa no te va a servir. Cogiste prestada las sandalias de Charles porque has tirado tus zapatillas manchadas, ¿no? Al final, la mancha es la prueba de quién es el ladrón. Confiesa ya. Eres el ladrón. No tengo ni idea de qué estás diciendo. ¿Vale? Si quieres demostrar que eres inocente. ¿Por qué no te bajas la penera del pantalón que te has doblado? Efectivamente. O sea, la clave no estaba en las zapatillas exactamente, sino el que se ha doblado el este. Porque le ha manchado no solo las zapatillas, sino también los pantalones. Pero eso es. Supongo que tienes pintura en el dobladillo del pantalón. Si no es así, puedes demostrarte inocencia ahora mismo. Mierda. Claro, claro. Ahora no sé dónde está el dinero. Teníamos al tío, pero no hemos elegido la prueba correcta. Entonces sí que era él. El ladrón eres tú. Sí, lo siento. ¿Por qué lo has hecho? Vi el disfraz ahí tirado y no pude resistirme. Tenía que pagar unas deudas hoy y estoy sin dinero. Y se te ocurrió robar para pagarlas, aprovechando la imagen de una pobre mascota. Sabía que con el disfraz ocultaría mi identidad y con suerte la culpa sería de la mascota. Tienes que estar de broma. Casi me detienen por tu culpa. Sí, lo siento. No se me ocurrió que podrían acusar a la persona real que usa el disfraz. Bueno, el caso no ha sido fácil, pero creo que ya hemos terminado. No quería que esto acabara así. Ahora que había pagado mis deudas, empezaba a remontar. Espera, ¿entonces ya has pagado tus deudas? Ah, que había pagado las deudas aquí. O sea que el dinero sí estaba en esa bolsa. Oye, ¿a dónde vas? Bueno, ya ves. Creo que es mejor que me largue antes de que vuelva a la poli. Además, el caso está resuelto. No hace falta que me quede más. Quizá el caso ya esté resuelto. ¿O no? El caso sigue sin resolverse. No, el caso no está resuelto todavía. ¿Qué has dicho? ¿Qué significa eso, detective? Indamine-san. Te has olvidado de algo muy importante. ¿Ah, sí? El paradero del dinero robado. ¡Ay, sí! ¿Qué gilipollas? El culpable te da igual. A ti lo que te importa es el dinero. Según vi, no estaba dentro de la bolsa de Kaneda-san. Entonces la pregunta ahora es, ¿dónde ha acabado el dinero? Desembucha. ¿Dónde está el dinero? Lo que apunta directamente a Kumakura-san. Y la bolsa que se negaba a enseñarnos. Me pregunto qué habrá dentro. No puede ser. Ya os lo he dicho, tíos. No tiene nada que ver con esta investigación. Ah, pero yo creo que sí. Porque ya sé a qué te dedicas. Ah, chantajista, cobrador de morosos. Cobrador de morosos, digo yo. Para mí es Yakuza, pero bueno. Kaneda-san ha dicho que al final había saldado sus deudas. Es raro. Yagami-san, ¿no crees? Si vino directamente después de robar en la tienda, ¿cómo pudo hacerlo? ¿Cuándo y cómo saldó sus deudas? En realidad, es fácil. Quien cobró la deuda está aquí mismo. Eso lo explica todo. Y eso explica lo que pintas tú en este pequeño drama, ¿verdad? Kumakura-san. La deuda la has cobrado tú. Posee de Fenix, ¿right? Espera, entonces eso quiere decir que, correcto, en la bolsa está todo el dinero que te han pagado. Enseñanos qué llevas en la bolsa para ver si me equivoco. Detective de mierda, voy a acabar contigo. ¿Eso crees? Pues venga. No, no, no os crujáis los nudillos, por el amor de Dios. A partir de ahora voy a demostrar las cosas con los puños. Y tengo bastante claro que me van a considerarte culpable. Ah, sí, sin chakuzas y... Qué cobrados de moros, ni qué ostras. Ay, qué paso de estar ahora con moñeces. Venga, a tomar por culo el tío. Y con daños mínimos, ¿eh? Mierda, ¿cómo puede tener tanta fuerza un detective así de escuálido? He entrenado mucho con batones de pacotilla como tú. Ahora vamos a ver qué llevas en la bolsa. Un buen fajo de billetes, así que te debía dinero a ti. Claro, hoy era el día de cobro, así que quedé aquí con Caneda. Trajo los 500.000 como me prometió, pero no sabía que el muy capullo había robado una tienda para conseguirlos. Lo siento. Y te habrás dado cuenta de que era robado cuando ha empezado todo este jaleo, ¿no? Pero has intentado ocultarlo y largarte. Bueno, sí. ¿Y quién no lo haría? Pero ya está, he perdido devolver el dinero. ¿Qué te parece, Inamine-san? Me parece que lo primero que voy a hacer es llamar a la policía. Vaya, Yagami-san, te ha salido todo rodado. Así que gracias por tu ayuda, super detective Yagami. No me llames así. Se me sube a la cabeza y me pongo a actuar como si lo fuera. Espero que todo esto no haya destrozado demasiado de la reputación de Ono Michio. Aquí va, seguiremos promocionándolo para que mantenga su carácter elegante y maduro. ¿Verdad, Nishimura-kun? Gracias, Ironaka-san. ¿Por qué me das las gracias así de repente? Has tirado el disfraz y dejado el trabajo, pero has confiado en mi palabra todo este tiempo. Por supuesto, Nishimura-kun. De repente la ropa está limpia. Te contraté para hacer de Ono Michio porque sabía que eras un chico sincero y honesto. Y tenía claro que un día superarás a tu predecesor. Yono Michio transmitirá tu propio toque personal. Nadie puede ponerse este disfraz e improvisar. Hay que esforzarse para ser la mascota de una ciudad. No me decepciones. Vale, por lo menos me esforzaré Michio. Veo que lo vas captando. Espero que al final todos estén orgullosos de Ono Michio. Bla, 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 bla. 120.000, no sé por qué. ¿Quién me lo ha pagado? Pero bueno. ¿Y quién es esto? Venga, otra vez de los canchinos estos. A ver. Una cosa hecha. ¿Qué más tenemos por aquí? Amane. ¿Te acuerdas del señor mayor que escuchó mi profecía? Era el de la señal de las cuchillas, ¿no? Sí, el de la señal de las cuchillas. El piromano era otro. Sí, pues ese señor ha venido hoy a darme las gracias. Ahí está, subiendo en la barrita. La desgracia ocurrió tal como predije y escapó de la muerte porque tuvo cuidado. Incluso me pidió que volviera a leerle la fortuna. Vaya, es increíble. Es la primera vez que alguien aparte de ti reconoce mis poderes. Así que estoy muy feliz. Esperemos que haya más gente que se tome esto en serio y siga tus consejos de ahora en adelante. A ver, las misiones que nosotros tuvimos que hacer con esa mujer, cuando la última, eran acerca de un tipo que tenía miedo del color negro y después del blanco y negro. Y sí se lo creía, de hecho estaba emparanoyado. Ojalá. Volve. Aquí sería el siguiente sitio inteligente al que ir. ¿Cómo? No. Ah, llega mi Sánchez, ¿se te ha manifestado la desgracia de la vaca? No, todavía no En ese caso, ¿quieres quedar conmigo otra vez? ¿Me estás invitando a salir? ¿Vas a considerar esto una cita? Sí, es lo que he estado haciendo desde el principio Muy bien, entonces yo también iré con esa intención Genial, entonces quedamos delante de la bolera de la plaza del teatro, como siempre Y luego nos faltaría la de Yuko Vale Vamos a emborracharnos Tío, casi no sobrevivo a la última, ni mi hígado Por eso he estado bebiendo sin parar, para aumentar mi tolerancia No creas que voy a caer fácilmente, ¿eh? ¿Tantas ganas tienes de beber gratis? Igual deberías tratar de engañar a otra persona Estaría bien, pero la gente de la zona ya me conoce En el momento en que se menciona al campeón del Distrito Champion Ninguno se atreve a retarme El campeón del Distrito Champion Sí, sin duda eres el campeón de los gorrones Venga, a lo que vamos El perdedor paga las copas, no lo olvides No me vendría mal un trago Así me gusta Hígados en sus puestos Esto es solo la punta del Iceberg O bebes o te ahogas, Yagami Hasta el fondo Todavía tengo sed Me siento como si no hubiera bebido nada en meses, ¿sabes? O otra ronda Tío, la verdad es que no lo estás haciendo nada mal Yo tampoco voy nada mal por aquí Oh no señor, me rindo Tiro la toalla Mierda, no puedo creer que haya perdido dos veces Y te falta una más, me parece Supongo que hoy te toca pagar a ti Las normas son las normas, ¿no? Sí, supongo la palabra de un hombre es sagrada Pero te prometo que un día de estos te sacaré los cuartos Vale Hay que esperarse a avanzar un poquito el tiempo Y además de que se nos baje la cogorza Obviamente con este nivel de alcohol Pues no podemos hacer nada Siguiente Uy, hostia, ¿dónde está aquí la gente? Vale, aquí no puedo ir Aquí sí Quería ver algo Vale, esto Faltan 120.000 Que es justo lo que me han dado Y estos no se mueven Estos 52 52 No se mueven Patrocinador de plata Ah, mira Qué bien No Bien Bien Pero cómo me atude de una sola hostia Me ha dejado tu casa Bonico Bien 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 Gracias por ver el video. 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 Vale. Gracias. Gracias. Perfecto. No. No puede ser. No. 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 Ay, ay, tú en el 4 Machaca el 4 Ya te has aflojado Que vas muy fuertecita tú, guapa Bueno, mejor que cierren esta No sé, llamanme loco Bueno, pues triple 19 Y... ¿Cuál es el doble 20? Ah, guapa Otro día, ¿vale? Sí, he ganado Y al ganar sube un montón la barra de afecto Yo eso no lo termino de entender del todo ¿Vale? Se supone que si les dejamos ganar se sienten más felices O sea, o competimos y ellas ganan No se sentirán más felices Pero no, parece ser que quieren que el hombre gane Porque en todo momento quieren que el hombre gane Por eso cuando te dicen No, mi juego favorito es el tal Tú en la cita dices Ah, pues me la llevo a ese sitio, ¿no? O sea, a mí se me dan muy bien las cartas Pues vámonos al casino Claro, si te pela vivo Entonces la cita, ese punto no sube Entonces tenemos que llevarla a un sitio A la que ella no se le dé bien Para que nosotros ganemos Tienes una puntería y un control impecable Sin duda Eso ni lo dudes Y si nos sentamos en algún sitio Para charlar un rato Claro, buena idea Venga, va Bueno, vamos a ver A ver, lo de la fotito Y nos lo quitamos de en medio A ver, hace la pose La que sea Ahí está ¿Qué tal? Perfecto Yo no fallo una foto A ver Preguntar por el hombre ¿Crees que el tipo del que me hablaste antes Ya cree en tus poderes? Sí, parecía estar muy impresionado De hecho, me pidió que a partir Perdón, que a partir de ahora Adivinase su futuro Vaya, así que has conseguido Un cliente habitual No está nada mal Sí, incluso pagó por mis servicios Al principio no quería aceptar el dinero Claro, pero insistió mucho Era una cantidad considerable ¿Puedo preguntar cuánto? Unos 500 ¿Cómo? 500.000 yenes 500.000 Dijo que era una cantidad insignificante Por haber salvado su vida Incluso quería que trabajase como asesora para él Una especie de hechicera judicial Supongo Así que va a ser tu patrocinador ¿Eh? Qué buena noticia En efecto De hecho Después voy a quedar con él Quiere que le haga una lectura De todos sus empleados Espesamos los celos ¿No? Estoy un poco celoso Ah, sí No falla Estamos un poquito celosos Y funciona Ah, sí Solo un poco No tienes de qué preocuparte Yagami-san Es muy mayor para mí Vale Ah Y algo me dice Algo me dice a mí De que el nuevo patrocinador lo conocemos No sé por qué Mencionar que esto parece una cita Últimamente parece que hemos estado saliendo más Que tratar de atraer a una vaca Ciertamente No obstante Si no andamos con cuidado Y la vaca se manifiesta En ese caso Habrá que ponerse el sombrero de vaquero Y domarla como es debido Me parece bien Mi camisana ¿A ti? ¿Te gusta pasar tiempo conmigo? Me lo paso muy bien Por supuesto que sí Siempre me lo paso muy bien Cuando estamos juntos De verdad Sí, de verdad Va, hecho Jamás lo habría imaginado Bueno No puedo negar Que aprecio tu compañía ¿Te refieres en el ámbito laboral? Al principio sí que era así Pero ahora Te aprecio a ti en general Me alegro de oírlo Venga Claca-clac Investigarás Un nuevo patrocinador ¿Y si adivinan Que trabaja tu cliente? ¿Puedes hacer eso? Claro Es un juego muy sencillo ¿Qué tipo de juego? Voy a hacerte unas preguntas Y tú solo tendrás que pensar En las respuestas Eso es todo Se le va a notar en la cara ¿No? ¿No necesitas que te diga las respuestas? No Tú solo piénsalas con calma La gente gesticula inconscientemente Cuando no dice la verdad Seguro que puedo hacerle algunas preguntas Y adivinar así las respuestas Entonces ¿Ese caballero? ¿Podría ser un empresario? Creo que no diré nada Así que no es un empresario Oh Me ha parecido que te youtubeabas un poco Seguro que te has confundido Ya le he pillado Es más fácil de lo que pensaba A ver La primera letra es una entre 26 No jodas Adivinar su tipo de trabajo Voy a decirte unas características generales Dependiendo de a qué se dedique No esperes una respuesta Es un intelectual Es alguien que se pasa el día sentado O tal vez es alguien que se mueve mucho Es alguien que se mueve mucho, ¿no? Porque ha girado la cabeza Quizás sea muy hábil con sus manos O un hombre con talante y buen humor O tal vez sea Más bien alguien turbio Puede que sea un creador Un creador Incluso podría ser alguien Que todo el mundo conozca Ya veo Darme una respuesta Vale, ya lo tengo ¿Qué? Ese patrocinador tuyo es Alguien que se mueve mucho Corredor de yates No tiene sentido Es instructor de yoga Yo qué sé Un instructor de yoga Eso sería interesante Vale, un momento Sé que puedo adivinarlo Es que es corredor de yates A ver, no se va a meter Con un patriarca de la yacuza A mí no me jodas Bueno, esta es que Se junta con cualquiera Es que no sé Lo que es un corredor de yates A lo mejor es algo Que esté mal traducido Yo qué sé ¿Un corredor de yates? Ah, es cierto Que tiene mucho dinero Vale, un momento Sé que puedo adivinarlo Patriarca de la yacuza El jefe de una familia de yacuzas ¿Qué? ¿Cómo lo has adivinado? Una simple deducción Sí Habían tres opciones Hemos fallado dos Pues a la tercera la hemos adivinado Es una deducción Una simple deducción Querida Amanesan Aunque lo único que hice Fue copiar lo que vi En una serie el otro día Aún así Hace falta mucha habilidad Para llegar a esa conclusión Así que un patriarca de la yacuza Sí Por eso suele atraer Al peligro con tanta frecuencia Eso sí tiene sentido Sí, ahora todo encaja Parece ser Que organiza Que su organización Se ha visto involucrada En una especie de conflicto Así que Le está resultando de utilidad Que adivine sus desgracias De antemano Entiendo que quiera Tener cerca a una persona De tanta confianza Ya casi es la hora De irme yacuza Ah, cierto Te espera tu patrocinador, ¿no? Entonces vamos para allá Que será uno de los De los jefes De que nosotros conocemos Esta vaca está tardando mucho ¿No crees? Me pregunto que la retiene Amanesan Llega mi San No sé cómo decirte esto En cuanto me has mirado He notado algo Su tamaño ha aumentado Estás hablando de No, no es lo que estamos pensando Asumir que está hablando De la desgracia Mi señal de desgracia En efecto Está henchida De una extraña Energía negativa Nunca había visto Una cosa así Ahora que lo dices Hay algo que no encaja Ciertamente Tu desgracia parece ir En aumento Está esperando El momento exacto Muy bien Yagami San ¿Te lo has pasado bien hoy? Nivel 4 Falta un nivel más O sea, falta una cita más con ella Si he conseguido olvidarme De los problemas de la vaca Durante un par de minutos Maravilloso De todas formas No bajes la guardia En fin Estamos en contacto ¿De acuerdo? Eh, Tsukumi San ¿Lista para el espectáculo? Ah, sí Gracias por venir Yagami San Hablaremos después De acuerdo Hasta pronto Espera un segundo ¿Estás saliendo con este tipo? Eh, Tsukumi San ¿Qué? Ah, no Solo es un conocido Vaya Nadie lo hubiera dicho Por la forma en la que os miráis Eh, te confundes Yagami San Es más bien Un amigo ¿Verdad? Amanesan De verdad Te estás juntando Con este delincuente Vale Mensajitos 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 Vale Eh Eh Hemos dejado pasar el tiempo Es una opción Lo de las citas Es una opción Cuando sale el pesado este Eh Vale A ver En principio Nos quedaría Una borrachera más Este lo vamos a dejar No sé Supongo que En el Este es el capítulo 11 Supongo que el 12 Será el último El penúltimo Algo así Intentaremos dar Una última Bueno Este Con este no tengo nada que hacer Pero intentaremos hacer Un último Un último intento Con esto Con el escritor Y tal A ver que tal Se cuenta Porque con el del mayor No me voy a meter Y Es que con este tío Me da una pereza de la hostia Ahora eso sí Antes de nada Voy a hacer una cosa Quick start ¿Dónde estás? A la mierda Datos premium El problema De los datos premium Es que van a estar En nuestra oficina Pero bueno En el Próximo Mañana ¿Qué vamos a tener? Tenemos la cita Con Sukino Y La paranoia esta Que 1000 1000 seguro 1000% 1000% seguro Que va a salir mal Con Con la otra Con Nanami Con la otra Con la otra chica Con la que le gustan Las carreras de drones Así que Pues eso Citillas que tendremos En el próximo vídeo Ojalá Yo pudiera acercarme Aquí a la casa Acercarme al buzón Sin entrar Y pillarme los dardos Porque me los voy a llevar A todo el mundo Con los dardos Y supongo que Con los dardos premium Será mucho más fácil Apuntar Entonces supongo que Lo haré Fuera de juego Si funciona bien Bien Y si no funciona Pues nada Mala suerte ¿Vale? Así que nada Lo dicho Lo dejamos aquí por hoy Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando Esta partida Y si queréis Nos vemos en el próximo Un saludo